Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque la Corte decide en relación a lo que no se puede hacer, a lo que los gobernadores no pueden hacer. A lo que ya no va más. A lo que ya no va más. Dicho esto, habrá que ver la Corte si toma el caso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Respecto a la residencia. La verdad es que a mí, yo ya te dije lo que pienso, porque no suele prosperar ese tipo de recurso. No hay historia. Sí, pero pará, pará. Ahora, si alguien va a la justicia, Macri votó en Vicente López en la última elección, se votó a sí mismo en 2019, se votó a sí mismo en 2021. A los listas de los propios, está la foto de dónde votó. Si votó es porque tenía residencia allí, ¿correcto? Bueno, era intendente. Está bien, pero el argumento es que era intendente, pero que la residencia la tenía en Buenos Aires. Ahora, si se votó, la residencia ya no está en Buenos Aires, porque nadie votó donde no está residiendo. La Constitución de la Ciudad es taxativa. Cinco años de residencia previa a la elección. Bueno, pero es distinto. Es distinto. Yo también considero que es distinto, ¿no? No, no es distinto porque, espere, 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 esto es importante. Sí. La Constitución de la Ciudad dice cinco años de residencia o nacimiento. No nació y no residió los últimos cinco años. No es que haya residido 20 años, no importa cuándo. Cinco años previos a la elección. Los últimos. A ver, ¿vos pensás de verdad que la Corte, porque esto es interesante también tu punto de vista, ¿vos pensás que la Corte esto lo va a tomar seriamente y que puede decidir la Corte Suprema de Justicia que Jorge Macri no puede presentarse? Lo que digo es, si la Corte tiene que estudiar el caso, tiene un solo camino en la resolución, que es invalidar la candidatura.